Hola Luchito, te estaba llamando, te estaba haciendo una video de llamada pero seguramente no conectó la cosa Aquí vinimos a pasar la tarde, a pasar un rato a Petro Aquí estamos en el rago de todos los santos Anduvimos ahí en Catamaran Encachado, bueno, ahí les mando un videíto, ahí les mando fotos